¡Venga! Los 9 millones de juegos de ventas Y ha igualado al Uncharted 4 con 9 millones Yo creo que está muy bien Hay que darle un aplauso Uncharted 4 mega exclusivo de Playstation 4 Pues en menos de un año En un mes, en dos Lo que es la campaña navideña Super Mario Odyssey lo ha alcanzado Pero ya vamos a dejarnos de tontería Al margen de darle la enhorabuena a Super Mario Odyssey Vamos ya a ver un vídeo Un vídeo que ha lanzado Playstation Japón Maravilloso Fijaos en el vídeo ¡Uy qué maravilla! ¡Qué bien! ¿Qué lo saben hacer? Esos son videojuegos maravillosos Encima con esa capacidad como de videoclip Que tienen siempre los de Sony y los de Playstation Que hacen las cosas muy bien Y te meten todos sus videojuegos por los ojos De manera maravillosa De acuerdo Son videojuegos exclusivos de primera categoría Y esto siempre lo hacen A principios de año Siempre te dicen Todos los lanzamientos maravillosos Que va a haber Durante todo el siguiente año Eso me parece una maravilla Como por ejemplo Como por ejemplo Ocurrió Ocurrió Con ese reportaje maravilloso Mucha gente de la prensa Maravillosa siempre Pero yo me voy a fijar en uno Que son siempre muy certeros Muy serios Los mejores Con muchísima diferencia Efectivamente Me estoy refiriendo a Hobby Consolas Que hablo de Cuáles serían todos los videojuegos exclusivos De 2017 Para Playstation 4 Han acertado en todos Y en todos vemos que realmente Han cambiado Lo que es la escena De los videojuegos Lo que es nuestro entendimiento Por ejemplo Hobby Consola Hablaba sin ir más lejos Del Ace Combat 7 Videojuego simulador De aviones Que muchos dicen que es Top Gun Del siglo XXI Muchos ya ejércitos del aire Están utilizando este videojuego Por manera tan realista Pero a la misma vez Mucha gente lo está utilizando A sus casas Porque también es Muy muy divertido Como sabéis Solo ha aparecido para Playstation 4 Apareció a lo largo de 2017 Y en contra de todo lo que se esperaba Ha vendido enormemente bien Millones de videojuegos Y todo el mundo hablando De lo que es una nueva oleada De videojuegos de aviones Ha dado fortísimo Increíble Ace Combat 7 También tenemos Un videojuego Un proyecto Se le llamaba Project Phoenix Que ahora ya sabemos Que en realidad Es el videojuego De la década Que se llama en realidad Ave Phoenix Por eso ponía Project Phoenix Que apareció también A finales de 2017 Una obra fascinante Que solo podría funcionar En una Playstation 4 Data de la vida De un carpintero Que tiene que salvar A una reina De un cocodrilo gigante Y cada vez Es increíble Cada vez que está A punto de rescatar Ese carpintero A esa reina Le dice Le dice nada más Ni nada menos Que una col Y un espárrago Que en realidad Se encuentra En el siguiente imperio La reina Se encuentra En el siguiente imperio Que tiene que buscarla más Gran juego Este Ave Phoenix Luego tenemos también Hombre Está esperado por todos Estaba claro El God of War Que bueno No lo esperábamos todos Que iba a pegar fortísimo Ya han vendido 7 millones de copias En todo 2017 God of War Pues todo lo que fue Esa historia con el niño Ya forma parte De un clásico La primera vez Que un videojuego Han nominado A los Oscars Como videojuego Se ha llevado Evidentemente El El Gothic El Game of the Year Todos lo sabemos Pero además Además Eso de que Fue como una especie De culminación A ya tratar a los videojuegos Como algo muy serio Y que los Oscars Anuncien Que el God of War Va a estar ahí Increíble Como Como Kratos Parecía un ser humano De verdad Como cuenta Esa historia con el niño Que a todos Nos hizo llorar Mucha gente está hablando De que este God of War Es el nuevo Titanic Todo el mundo Lo ha visto Todo el mundo Le ha hecho llorar Excelente Y lo que pasó Con el niño Es que es indescriptible Y a todos nosotros Nos pegó muy fuerte En el corazón Luego tenemos Pues esa Esa experiencia única Que fue Dreams En este 2017 También Que es muy difícil De explicar El concepto Al final A todos nos fascinó Dijimos Como pueden tener Los de Sony Y los de Playstation Tantísima imaginación Para esto de Dreams Meterlo en un videojuego Algo tan sumamente Onírico Precisamente Y un videojuego De nicho Como este Que también haya Vendido millones Estamos hablando Del año Con diferencia De la Playstation 4 La que más ha dado De hablar Muchísima diferencia Gracias a estos videojuegos Y ya Joby Consolas Estaba Poniéndole En una lista De los exclusivos Que se iban a lanzar En 2017 Que en realidad No son los exclusivos Que se iban a lanzar En 2017 En realidad Eran Las obras maestras El arte Las joyas Que se iban a lanzar Increíble Este Dreams Luego también tenemos Detroit Become Human En donde ya También Se le ha Dado El papel También nominado Al Oscar David Cage Mejor director Por esta actuación Maravillosa Otra historia Que te impacta Lo que ocurre Con los robots Todo nos dejó Fascinados El videojuego Que más se ha vendido Con mucha diferencia En todo el 2017 De Quantic Dream Ha superado A Fahrenheit A Heavy Rain A Beyond Dos Almas Todos juntos Han vendido menos Que Detroit Become Human Realmente impresionante Así que Haceros con él Bueno Que os voy a contar Si ya Seguro que todos vosotros Lo habéis jugado Pero bueno Todos estos videojuegos Ya los podemos Meter en la categoría De clásicos En el Hall of Fame De lo que son Los videojuegos Increíble Lo que ha hecho Playstation 4 Increíble Esta lista También es increíble Y bueno Luego tenemos aquí A esta obra maestra Que supera por mucho A Dark Souls Que es Deep Down O sea Deep Down Recogido de la nada ¿No? Nadie se lo esperaba Pero ya cuando lo vimos En el E3 De 2017 De Sony Es que nos quedamos Flipando Y dijimos Pero si ya no nos esperábamos Deep Down Increíble Deja a Dark Souls A la altura De una lagartija Pisoteada O sea Esto es Fascinante ¿No? Un videojuego Que te da Ya sabéis 600 horas De juego In game Hasta que te termine El juego La historia Son 600 horas Pero increíble Bueno El mundo abierto Más abierto De todo Supera por mucho A la Zelda Breath of the Wild Realmente impresionante Y gráficamente Supera por mucho Al The Witcher 3 Así que Nuestra enhorabuena ¿No? Los de CD Projekt Dijeron que The Witcher 3 Era una mierda Ellos mismos Dijeron que era una mierda Al lado de Deep Down Y llevan razón Y llevan razón ¿No? Nos pilló un poco Por sorpresa Pero bueno Otra Otra gran obra Luego tenemos Luego tenemos Aquí Increíble Yo a mí Llevo Sega En el corazón Y los de Hobby Consolas Yo me alegré mucho Cuando vi la lista De los grandes exclusivos De Playstation 4 De 2017 Al Shenmue 3 Porque Yo Claro Yo me sorprendí Porque dije yo Vamos a ver Han pedido Un Kickstarter En el 2015 A mediados de 2015 Les dará tiempo En el desarrollo A 2017 Pero está claro que sí Y no solo es que Les dio tiempo A realizar el Shenmue 3 Y a venderlo A todo el mundo ¿No? El Shenmue Con mucha diferencia Bueno Era fácil Y en una Playstation 4 más Pero el Shenmue Que más se ha vendido Pero ha superado Absolutamente Toda la expectativa Ha superado Los 5 millones De copias vendidas A lo largo de todo Este 2017 También Shenmue 3 También se ha convertido Ya la Playstation 4 En Territorio ¿No? De De segueros Yo por supuesto Si tuviese que elegir Una videoconsola Sería la Playstation 4 Porque me rememora Mucho lo que es Sega Pero con este Shenmue 3 Llega muy lejos La historia de Ryoazuki En donde ya sabéis Que se mete en ese Proctíbulo En donde se encuentra Su madre Fregando el suelo Y en donde le dice Por error Que quiere acostarse Con ella Por lo que son 100 yenes Me parece Y a mediados De cuando se da cuenta Ya sabéis A mitad de la noche En la cama Que le dice su madre Es que soy tu madre Y ahí se provoca Ahí un conflicto Maravilloso Que nunca había visto yo Esa profundidad En el mundo De los videojuegos Luego sale del armario Un negro Diciendo Si es tu madre Y yo me la zumbo Todas las noches Y hay Un conflicto Total Y También sale del armario No solo un negro Sino que también Sale un enano Sale un trapecista Y sale un payaso Y empiezan a hacer Malabares La verdad es que Es interesante Ese must-train Nos impactó mucho Luego también tenemos La historia de Wild Siempre sale Wild Siempre sale Wild Yo también me reía mucho De este videojuego Bueno, ¿cuándo saldrá? ¿Cuándo saldrá? No hay imágenes Pero esto ha sido Otra gran mega sorpresa Como Deep Down O sea, lo de Wild Es también Realmente El Zelda Breath of the Wild Yo creo Que se ha copiado De este Wild Pero un lugar en el nombre Es que este Wild Claro, es que también El Mappamundi El protagonista Se llama Lank Casi es como Link Y también Como lucha Con los Con los toros Con los búfalos Con los osos Con los dinosaurios Con los mamuts Con los triceratops Con los tigres Dientes de sable Lucha con todo Con los jabalí Y con los pastores Con los granjeros Es muy interesante Y también está muy bien Y vendió muchísimo Y vendió muchísimo Y por último Y por último Tenemos al Nino Kuni 2 Bueno Esto ya fue La culminación absoluta No estuvo directamente Implicado Estudios Ghibli Que de hecho Bajó en bolsa Estudios Ghibli 40% Me parece La empresa se fue a la mierda Precisamente porque Lo que vendió Nino Kuni 2 En Playstation 4 Y que no se aprovechase Esa empresa de ello La cagaron Por completo Y Nino Kuni 2 Ya sabéis El RPG A día de hoy Mejor considerado En Japón Y en todo el mundo El mejor RPG De todos los tiempos También Ha aparecido En 2017 Para Playstation 4 Así que De verdad Mi enhorabuena Mi enhorabuena Porque estos son Los exclusivos Los grandes Grandes exclusivos Había gente Que hablaba De Gravity Rush 2 Había gente Que hablaba De Persona 5 O había gente Que hablaba De Gran Turismo Sport Pero realmente Estos son Los verdaderos Los que dicen Hobby Consola En su lista De exclusivos De 2017 Estas son Las grandes joyas Los que todos Nos tenemos que llevar A nuestras casas Bueno Enhorabuena A Playstation 4 Año increíble Según hemos demostrado Exclusivos Maravillosos Siempre Y ya por último Ya por último Ya sé que Esto en realidad Yo esto no me lo termino De creer De todo lo que he dicho Hay una cosa Que yo no me termino De creer Que es Lo de que Super Mario Odyssey Haya vendido 9 millones de juegos Eso yo no O sea Yo Yo me creo Que Deep Down Haya vendido Más de 5 millones Yo me creo Que el Wild Haya vendido Más de 6 millones Yo me creo Que el Ni No Kuni 2 Haya vendido Más de 7 millones Para la Playstation 4 Y el Detroit El God of War Goti De 2017 Yo toda esa cosa Me la creo Pero el Super Mario Odyssey 9 millones En 3 meses Como el Uncharted 4 No hombre No 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 Yo creo que Hay cierta prensa Hay cierta gente Que se pasa Ya de la raya Y que nada más Que para hablar bien De Nintendo Se inventan cosas Se inventan cosas Eso de que Super Mario Odyssey Pues habrá vendido Pues a lo mejor Habrá llegado Por llamarse Mario Por ser campaña Navideña Y por ser la Nintendo Switch A lo mejor Ha llegado al millón A lo mejor Pero 9 millones Me parece que En fin Que hay que ser Más neutral Hay que ser Más objetivo En esta vida Y no siempre Hablar de Nintendo De esa manera Es que ya no estamos Pasando últimamente En fin señores Que lo paséis muy bien Con todos los exclusivos Que he dicho Que seguro que ya lo tenéis Todos vosotros En vuestra casa En vuestro catálogo Y que os habéis gastado Vuestros buenos dineros Y por cierto Todo funciona A la perfección Todos tienen Sus opciones De Playstation Plus Es increíble Lo bien que funciona Lo suave y fino Que van en Playstation Network Impresionante Todos ellos Opciones online Increíble Que lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos ¡Hazte lo! 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 ¡Hazte lo!